Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana los lunes, miércoles y viernes a las 6.30 de la mañana hora española. Te espero. Un enfrentamiento con un narcisista siempre es difícil. Ya sea que se trate de un divorcio, una situación de copaternidad o un escenario laboral, un narcisista siempre tergiversa la narrativa para librarse de toda responsabilidad de cualquier circunstancia negativa en la que incurre e incriminar a la parte opuesta. Quizá la situación más dolorosa se produce por la capacidad del narcisista de manipular a las personas para que crean que él o ella es la víctima de la situación. Entonces, ¿cómo podría tener una oportunidad frente a un narcisista una persona honrada que tiene conciencia y que es responsable? Es casi como si las fortalezas del carácter de una persona se convirtieran en sus debilidades cuando se enfrenta con un narcisista. El narcisista abusa de la confianza, el altruismo, la empatía y la justicia de la otra parte. Una persona honesta nunca debe rebajarse a tácticas sin escrúpulos. Sin embargo, la clave es utilizar el poder que posee y del que el narcisista puede carecer. Este poder incluye la capacidad de pensar y sentir profundamente, experimentar capacidades emocionales más profundas y evolucionadas como la empatía, la responsabilidad sincera, la percepción profunda, la introspección auténtica, la conciencia y el remordimiento que indican que la persona tiene una sólida profundidad de sentimientos. Este conjunto de características profundas le permite a la persona pensar a un nivel en el que un narcisista no puede ser capaz. Los narcisistas suelen ser analíticos, intelectuales y calculadores. Estas capacidades pueden ser impresionantes en muchas áreas, pero son totalmente insuficientes con respecto a las emociones humanas. De hecho, la intelectualización es un mecanismo de defensa empleado inconscientemente para protegerse de las emociones profundas. La desviación, la proyección y las distorsiones extremas también mantienen a una persona alejada de estos estados de sentimientos profundos e incómodos como la percepción sincera. Sin embargo, es la percepción, junto con el auténtico remordimiento y la empatía, lo que permite a la conciencia personal de cómo él o ella impacta a los demás. Esto es lo que motiva a una persona a reparar una ruptura con un ser querido y evitar cometer el mismo error en el futuro. Ocasionalmente, un narcisista puede mostrar una comprensión intelectual de su estilo de relación egocéntrico y relacionarse, pero es incapaz de integrar esta conciencia a un nivel emocional profundo, por lo que el crecimiento y el cambio permanente son raros. Además, a menudo distorsiona de forma inmediata e inconsciente lo que ocurre en la relación con otras personas, en su propia mente, creyéndose incorrectamente que es la víctima en lugar del agresor. Una de las ironías de la incapacidad del narcisista para sentir una emoción profunda es que anhela ser percibido como una persona profunda. Puede imitar, emular o seguir a alguien reflexivo y sensible como una forma de mostrar su propia profundidad emocional, pero a menudo suena vacío porque los pensamientos profundos se originaron en la otra persona. En esencia, un pensador sensible, empático y profundo es alguien que tiene fácil acceso a las capacidades complejas que permiten a una persona crecer y evolucionar para ser mejor como ser humano. Un narcisista, por otro lado, suele preocuparse por todas las cosas superficiales, el estatus, el poder, el dinero, el control, la atención. Un narcisista es con frecuencia bastante insensible y superficial debido a una estructura defensiva, inconsciente, rígida y robusta que mantiene a raya las emociones profundas e incómodas. Además, el narcisista está obsesionado con ganar la lucha por el poder en cuestión, por lo que mantener la calma y no implicarse emocionalmente es esencial para él. En estos momentos la mejor defensa de una persona es poner en práctica el poder del pensamiento profundo y creativo. Vamos a poner un ejemplo. Julia estaba en una relación conflictiva con Alberto, su expareja narcisista con la que tiene hijos en común. Alberto rara vez se preocupa por sus hijos a menos que eso le permita lastimar o acusar de algo a Julia. No había asistido a ninguna de las citas médicas de los niños, ni siquiera en las circunstancias en que tuvieron que ingresar a alguno de ellos en urgencias. Durante el matrimonio se negó sistemáticamente a cuidar a los niños cuando estaban enfermos porque consideraba que no era su trabajo, sino que eso le correspondía a su esposa. Después del divorcio rara vez preguntaba cómo estaban los niños cuando Julia le informaba que estaban enfermos y ni siquiera se preocupaba en llamar para ver cómo habían evolucionado. Sin embargo, sí insistía en que lo contactaran si un niño necesitaba quedarse en casa y no ir a la escuela y Julia tenía que ir a trabajar. Los niños no querían ir a la casa de Alberto, su padre, cuando estaban enfermos. Querían quedarse en sus propias camas y en su propia casa. Por lo general, Julia podía teletrabajar desde casa para cuidar a su niño enfermo, pero ocasionalmente necesitaba asistir a una o dos reuniones por la tarde. A pesar de saber que el niño enfermo deseaba desesperadamente quedarse en su propia cama en casa y prefería ser cuidado por su abuelo, Alberto insistía en que le trajeran al niño enfermo e incluso amenazaba con llevar a Julia a los tribunales si no cumplía con esto. Llegó el día en que uno de los hijos de Julia se despertó enfermo. Rogó que le permitieran quedarse en casa con su abuelo durante el tiempo que ella necesitaba para asistir a una reunión. Julia sintió una intensa compasión por su hijo enfermo que estaba asustado. Por otra parte, sabía que Alberto lo había estado rastreando a través de su teléfono y a pesar de comprar varios teléfonos nuevos, Alberto siguió siendo capaz de rastrearla. Se dio cuenta de que si iba a trabajar él sabría que estaba dejando al niño al cuidado de un abuelo en lugar de llevarlo con él como había exigido. La posibilidad de provocar la ira de Alberto aterrorizaba a Julia por lo que trató de mantener la calma. Después de una cuidadosa deliberación decidió dejar su teléfono móvil en casa y asistir a la reunión de la tarde. Le pidió a su padre que la contactara en el teléfono fijo de la oficina si es que la necesitaba. Esa noche recibió un mensaje de texto de Alberto. Lástima que hoy tuviste que quedarte en casa y no acudir al trabajo. Espero que no te despidan. Alberto no sólo no preguntó por la salud de su hijo sino que también confirmó sin darse cuenta que seguía rastreando y vigilando a Julia lo que en realidad es un delito. Alberto causó su propio desastre. Primero violó la privacidad de Julia al rastrear su teléfono sin su permiso y en segundo lugar ya había estado demasiado preocupado por sí mismo como para cuidar de un niño enfermo en el pasado lo que hizo comprensible la resistencia del niño a su petición de trasladar al niño al domicilio del padre. En tercer lugar no se preocupaba en absoluto por lo que pudiera sentir o desear su propio hijo y en cambio anteponía sus deseos egoístas a lo que era mejor para el niño. A través de sus comportamientos abusivos demostró cuál era su verdadera motivación que no era otra que incriminar a Julia para quitarle la custodia del niño y tratar de causarle el mayor daño posible a la madre sin preocuparse para nada de su hijo enfermo. Al final Julia decidió contactar a su abogado y acusar a su ex marido de acoso, intromisión en su privacidad y el empleo de medios electrónicos para su seguimiento. El juez le dio la razón y autorizó a que sus hijos pudieran quedarse al cuidado de sus abuelos limitando las visitas con su padre a las legalmente establecidas en el acuerdo. Respetar las reglas legales es esencial para la convivencia entre las personas, sin embargo los narcisistas a menudo abusan del espíritu con el que se escriben las leyes. En los acuerdos de paternidad y en otras medidas legales sólo se fijan una serie de condiciones básicas ya que no es posible incluir los matices de cada situación diferente cuando se comparte la paternidad. Si una persona siente que un narcisista está interpretando y utilizando las resoluciones judiciales para ganar una lucha de poder en lugar de hacer lo correcto para un niño es importante defenderlo. Pensar profundamente en esta situación es primordial. También puede ser necesario consultar a un terapeuta, a un abogado o a un funcionario judicial. Un narcisista no tiene que ser rival para un pensador profundo. Ser más astuto que un narcisista es la mejor defensa y siempre es posible. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.